Transfalcón se mueve con la gente El presidente de Transfalcón, Andrés Maldonado, aseveró que este sistema de transporte masivo nació con la filosofía de estar cuando lo necesita el pueblo, haciendo referencia a las lluvias pasadas donde la ciudad de Punto Fijo se vio afectada por un torrencial aguacero. Bueno, nosotros el día de la lluvia inmediatamente activamos según nuestro protocolo los planes de contingencia y pudimos darle respuesta a la gente. Y la gente quedó bien contenta y está viendo que no es promesa, no es charlatanería, sino que con hecho. La palabra estimula, el ejemplo convence. Transfalcón es un equipo de operadoras y operadores, joven, un equipo de gerentes, profesionales, que están dedicados todos los días de la semana, todos los días del año, a atender, a escuchar y a vigilar que el servicio se cumpla. Maldonado dio a conocer que ya se están distribuyendo los llaveros inteligentes, único sistema de pago de Transfalcón. Ratificó además el compromiso de los operadores en prestar un buen trato a las usuarias y usuarios. Asimismo, invitó a unirse a la familia Transfalcón. Y bueno, aprovecho la oportunidad para hacer el llamado. Pues todo aquel que quiera hacer centro de recarga, centro aliado de Transfalcón, que quiera invertir en publicidad en nuestras unidades, tienen un sistema de video informativo. Estamos lanzando una campaña actualmente contra el dengue y el chikungunya. A ver, manténlo ahí para que lo puedan tomar los muchachos allí, las imágenes. Colocamos videos informativos, preventivos, hay promotores en las unidades informándole a la colectividad. Tenemos en nuestra cuenta Twitter, en nuestra página web, vamos a colocar infografías en los medios de comunicación. Es el aporte social de Transfalcón como una empresa pública, como una empresa socialista, eficiente, de concientizar este tipo de campañas, ya que comenzaron las lluvias. Y bueno, todo aquel que quiera ser parte de Transfalcón, de publicitar, ser aliado, a través de nuestra página web, puede llenar el formulario y hacernos llegar la solicitud y nuestro maravilloso equipo los estará contactando. Respetar paradas, organización de tiempo, respeto al usuario y al prestador de servicio, es posible y Transfalcón lo demuestra. Maldonado subrayó que este sistema de transporte no llegó para competir. Su visión es complementar el servicio para beneficiar a todas y a todos por igual.